Hola a todos, soy Camila Vázquez y hoy me encuentro en la clínica Dermafem con la doctora Oscar Liss. Hoy haremos un HIFO 4D facial, así que prontito le vamos a estar mostrando los resultados. Hoy vamos a realizar un procedimiento haciendo uso de un equipo denominado HIFO que nos permite generar lesiones térmicas dentro de las capas de la piel para así estimular a la producción de colágeno. De esta manera se genera un efecto de lifting y de rejuvenecimiento en la región de rostro y de papada. Potencia tu belleza con Dermafem.